Jung Sarria, Selecta Motorseries número 8 En este caso, Jung Sarria, eh Cuidado, porque se viene, se viene, se viene Hemos reaccionado un montonazo de Jung Sarria en el canal Y también hemos reaccionado a prácticamente todos los Selecta Motorseries Así que gente, como no iba a ser menos Pues os traigo la reacción al Selecta Motorseries de Jung Sarria, ¿no? Así que, gente, no me quiero enrollar mucho Vamos a reaccionar a esto, vamos a disfrutarlo Recordad que podéis suscribiros, podéis darle like Y podéis ponerme un comentario sobre qué os ha parecido el vídeo Y qué os ha parecido, pues, la canción, ¿no? Ya sabéis Y bueno, en este caso, eh Don Selecta nos trae un Escalade Un 4x4, si no me confundo Uno de estos típicos coches que se usan como para Como para llevar al presidente y cosas así Pues eso, ¿no? Así que vamos a verlo En el momento que yo escuché esto Este cachito de aquí Este cachito, sabía que era Jung Sarria O sea, lo supe Vamos allá A ver qué pasa ¡Vaya coche, cabrón! ¡Vaya coche, papá! ¿Y el cinturón Sarria? ¿Y el cinturón Sarria? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cinturón Sarria? ¿Dónde está el cinturón Sarria? Si estos negros se quieren mirar Yo también traigo ejército let go Si el de al lado te quiere matar Yo lo dejo que muera, pendejo Me tiré dando caña en el black Hoy yo pongo el lado, 50 y dado Voy pa'l juzg las 50 trucadas Media noche la guardia es tro ¡Oh! Voy pa'l juzg las 50 trucadas Media noche la guardia es tro ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Esco! ¡Vida! Yo no estoy conectado, soy lacone Oro blanco en el cuello, tensiones Sé que quieren lo mío, cabrones Lo defiendo con sangre, cojones Toca, 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 yo sin peco No comprendo que hablaré sueco Dijo espejo y te dejamos un hueco Pulo pon yes, te abro un hueco ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hermano! ¡Hermano! Es la mejor motor series creo hasta el momento ¿Esto, eh? ¡Wow! ¡Joder! ¡Qué guapo, tío! Es loquísimo, eh Llevando la escala de por el campo Ahí se la suda, ¿no? Un poquito Está guapísimo, eh Está guapísimo esto, eh No va a creer Todas le dijeron como yo era Y ahora cree que me conoce Yo quiero quererla Pero se deja guiar Por todas esas voces Yeah Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Normal que tú me quieres Yo sé que tú me quieres ¡Dios mío! Siempre caliente con el barrio otra vez Cuido de los míos, cuido de los demás Sí que es verdad que la primera parte Mucho mejor que la segunda Pa' mi gusto La segunda está más flojeta, la verdad Más flojita pa' mi gusto, eh Pa' mi gusto, gente Pa' mi gusto Me dice tranquilo, te voy a cuidar Si tú no confías, ¿cómo vas a confiar? No sabe de calle, no la voy a asustar No sabe de guerrer, no le voy a contar Otra noche loca, no hay usa Ven tranquila, que este sí la usa Estoy buscando verla como usa Si te pienso, el clivo eres mi musa El vicio fácil como tú Secretas me ponen en el zoom Sigo brillando like the moon Cuando me toca, llego y boom Yo sé que no me quieres Es duro, es duro Pa' guapo Normal que no me quieres Yo sé que no me quieres Yo sé que no me quieres Yo sé que no me quieres Vale, pues Normal que no me quieres Como os he dicho Pues como os he dicho, gente La primera parte Me parece bastante mejor O sea La primera mitad Me parece bastante mejor Que la segunda Pero Es que Uf, no sabría deciros, tío No sabría deciros Ahora mismo En mi top ¿Cuál sería la mejor Selecta Motor Series? Porque sí que es verdad Que si hubiesen sido barras Con la primera mitad Estaría en el top 1 Pero siendo la primera mitad Súper buena Y la segunda Pues para mi gusto No tanto La bajo de puntuación Por así decirlo Así que Gente Decidme qué os ha parecido A vosotros Y ya vamos hablando Por los comentarios ¿Vale? A mí me ha gustado Claramente Lo habréis visto Que si yo muevo el cuello Significa que me gusta Así que Nos vemos En un ratito Con más videitos ¿Vale? Un abrazo guapuras Nos vemos